Estamos acá con Héctor Fernández, tesorero del cuartel de bomberos. Héctor, ¿cuáles son los objetivos de la campaña que se fue lanzada hace solamente un mes? Bueno, los objetivos son recaudar fondos para poder solventar los gastos que tenemos en la asociación de bomberos voluntarios, no de un cuartel solo. Son cuatro cuarteles que estamos cubriendo nosotros esta asociación. Aparte de los ingresos que generaría esta campaña, ¿el cuartel de bomberos tiene alguna otra forma de ingreso? Hay algunas, como podemos decirle, subsidios que nos da el gobierno nacional y la provincia también que nos está debiendo un par de años. Eso te lo puede agradar más que nada al presidente. ¿Y cuáles son las expectativas, aunque se lleva solo un mes, las expectativas que tienen respecto a esta campaña? No, son regulares. La gente está un poco atada, no tiene posibilidades de muchos gastos. Algunos ya son socios de hace muchos años y con la rifa les cuesta. Pero bueno, estamos contentos. ¿Cómo puede hacer uno si quiere asociarse a algún vecino de acá de Merlo? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, puede esperar que pase el promotor por su domicilio y allí asociarse. O si no, dirigirse acá a la calle Cochabamba 350 y asociarse acá en la administración. O sea, bueno, como bien mencionaba el tesorero, es para cubrir todos los gastos, que son bastantes, tenemos que tener en cuenta los uniformes para los bomberos, el combustible, que es aproximadamente, por decir, un número de 30.000 pesos por mes, los repuestos para las unidades, estamos tratando de renovar alguna unidad, que ya pasan a ser usaletas, y bueno, la gente se puede acercar por acá. Quiero comentarle a la gente que nuestros promotores tienen credencial y que cualquier duda se comuniquen aquí al teléfono de bomberos, a la sala de guardia, al 4822-222, para consultar sobre el promotor que lo está visitando. Los nuevos vecinos que se asocien, ¿tendrán algún beneficio? Sí, 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 esta es una campaña de socios protectores con premios, con importantes premios para la gente que esté al día. Tal es así que en el sorteo final es un automóvil y 10 premios más.